IFR, un servicio de información financiera, publicó que el Grupo Mexicano de Telecomunicaciones América Móvil colocó este lunes bonos a 8 y 12 años por 1.500 millones de euros. América Móvil vendió 850 millones de euros en bonos a 8 años, con un rendimiento de tasa Midswap más 120 puntos básicos. Los papeles a 12 años por 650 millones de euros fueron colocados con un retorno de 150 puntos básicos sobre la misma referencia. Con información de Agencias para el Economista TV, Violeta Moreno.